Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a jugar como un Cavernícola, ¿vale? Me he puesto incluso la skin del Cavernícola y vamos a jugar con todas las armas de Cavernícola que tengo hasta ahora que son todas menos el arco, ¿vale? Que todavía me falta comprarlo, traer la review y todo eso, ¿vale chicos? Así que votad mucho este vídeo y os traigo la review del arco, que creo que es la única arma que me falta de esta nueva actualización y luego me faltan algunas armas más de la otra, así que las compraré y las subiré, ¿vale chicos? Por ejemplo esta, me falta, ¿vale? Por poner un ejemplo, madre mía que palizas me van a meter con esto Pero bueno, chicos, vamos a jugar como un Cavernícola en algún mapa que se parezca un poquito al estilo, es que no creo, de las cavernas Esto, esto por ejemplo, el caso, vamos a jugar y me van a pegar una paliza muy grande chicos porque estas armas de la nueva actualización de Cavernícola son súper complicadas, ¿vale? Os comento, son armas para un nivel súper bajo, ¿vale? Nivel 14, yo tengo el 38, o sea Va a salir gente muy chetada y eso va a ser muy trágico porque voy a morir un montón de veces Pero bueno, vamos a irnos al Coliseo porque por lo que se ve en el mapa de las nubes estas, de la isla de las nubes Joder tío, y aquí hay gente rara con una misma skin que pone 4 Sí, ahora me meto, espérate, estaba pensando en meterme ahí O sea, no sé ni dónde han sacado esas skins, creo que ni siquiera se puede O sea, que creo que es un hack O sea, no sé, creo que nunca las he visto esas skins en plan de los clanes, ¿no? Solo se te dejan elegir unas cuantas, son todas pixeladas, no te dejan elegir eso, creo Así que venga, va, ya empezamos las tonterías Joder, qué, 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 qué pereza, Dios mío Vamos a ver si me dejan en la isla del cielo otra vez Hay un montón de gente y podemos empezar el vídeo bien Sí, claro, empezamos el vídeo cuando faltan 4 segundos para que se acabe la partida Y está todo lleno, vale Ahora cuando se reinicie, podré volver a entrar A ver si la gente vuelve a entrar, por favor, lo pido Venga, va, estamos aquí, ¿vale? Ese tío ha desaparecido porque se ha pillado la partida Bueno, el caso, chicos, lo que decía Voy a jugar con todas las armas de esta actualización Me van a pegar una paliza tremenda Pero muy, muy enorme Pero es lo que hay, ¿vale, chicos? Ya empezamos con las granadas de impulso de este que te dejan ahí enganchado Bueno, por lo que estaba diciendo, me van a pegar una paliza increíble Porque son armas de nivel 14 Pero quería hacer este vídeo para jugar con todas las armas juntitas De esto, tío Joder, es que encima las copetas Es que es más mala que mala, tío Joder, voy a sufrir mucho, tío Dejadme likes, por favor, que me muero O sea, encima Encima que me voy a morir en este vídeo, tío Por favor Madre mía Pero bueno, aquí la gente juega todo bien, tío Me gusta mucho esta hacha, eso es cierto, ¿eh? Ahí no voy a decir que no Es que no sé ni dónde estoy pegando Lo tengo detrás, ya se ha ido ahí Todo invisible, súper rápido Vestas a ver, tío Yo todo lento que voy Madre mía La importancia de las armas, ¿sabes? Es que me quedo alucinando Venga, va Mira otra vez el invisible Joder Pues nada, chicos Yo simplemente quería probar estas armas Son todas las de cavernícola Me gustan Están bonitas, tío Bueno, bonitas son Eso está claro Pero claro De ahí a machacar con ellas Pues no soy tan bueno, ¿vale, chicos? Como para reventar con esto, ¿vale? O sea Tened en cuenta que Son armas muy bajitas de nivel Pero bueno Son súper bonitas Es la gracia de esto Uy Uy, qué malo soy Dios mío Bueno, al menos tengo la resurrección Y ya este Y ya este Está dando la vuelta para matarme El tío Madre mía Venga, va Uy, mira Uy, se cae Uy, casi se cae el chaval ese ¿Has visto eso? Casi se cae Venga, va Vamos a intentarlo, chicos Me ha pillado medio dormido Porque he hecho la siesta Mira, hoy me he levantado pronto, ¿vale? O sea, llevo unos días que me levanto pronto Os voy a decir por qué Es muy sencillo, chicos Me levanto pronto por jugar un poquillo al Fortnite Porque ayer salió la expansión de Destiny 2 Hoy me he levantado súper pronto, ¿vale? Como a la una Normalmente me levanto a las tres o a las cuatro De la tarde O sea, que hoy me he levantado prontillo Y tenía sueño Me he quedado en la cama Y al final me he dormido O sea, me he dormido hasta las cinco y media Desde las cuatro, creo Una hora y media solo he dormido He hecho la siesta de una hora y media Me he levantado y ahora estoy medio regular Por eso estoy un poco raro a la hora de comentar, chicos Pero bueno, que no pasa nada Mira, desde aquí Y os imagináis que he matado a alguien desde aquí con esto No sería como muy épico Pero sería también imposible Así que vámonos para adelante Porque está haciendo el tonto Mira Os digo yo que en estas partidas Voy a quedar el último como mínimo visual O sea, voy al cuarto, ¿vale? Voy al cuarto Y porque tengo una resurrección Mira, si no tuviera la resurrección No tuviera el guardián Y no tuviera las mascotas que tengo Ay, madre mía Estaría más muerto, tío Si fuera por estas armas Yo moriría ahora mismo Fijaos, tengo a Manny Que es mi mascota Tengo el guardián Que pega hostias bastante fuertes Tengo la resurrección Por si muero en algún momento O sea Venga, va, muere, muere, muere Muere, ahí estamos Ahí estamos Al menos estamos siendo cavernícolas Por un día, chicos Que es lo importante, ¿vale? Y probando las armas De esta actualización Aunque me faltan algunas todavía O por ejemplo El arco ese tan chulo que hay Tío, ojalá el arco Fuera muy potente Pero me huele a mí Que va a ser muy Que va a ser como el resto, ¿no? Un arma de nivel 14 Y va a ser súper complicado Mira, tú acércate aquí Que verás Te estoy pegando Tío, qué pesadilla Con las granadas esas, ¿eh? A ver si os podéis meter Esas granadas en algún sitio Que no sea En los mapas, por favor Madre mía Bueno, ahora la escopeta Lo que faltaba A ver si le voy a meter un francazo Estamos Uno muerto Mira, mira, mira Mira, mira Que le doy Le he dado Le he dado desde lejos Pero no lo he podido matar, tío Y se pira ¿Cómo sabe ese chaval? ¿Cómo se iba? Vale, ahora me viene un chaval Con nanorobots De esos que se transportan Madre mía De esos que son dirigibles, ¿no? Que van a por ti Con misil mensajero Le da lo que faltaba ya en este juego A ver Matamos esto por aquí Pues nada, chicos He hecho lo que he podido Es bastante complicado Es... Yo diría que es imposible Si juego en equipo Y encima pone reconectando Con la sala, sí Estaba pensando en volver a jugar Otros tres minutos aquí Como si me reinicie el trelo Me piro Aunque me quiten copas O sea, aunque me quiten escudos, ¿vale? Pues... Es que no sé lo que le pasa al wifi Si va bien Vale, ya estoy Ya terminé la partida Vale, pues hemos quedado fatal Es normal Ahora vamos a irnos a un modo de juego distinto No, vamos a irnos a... Por equipo, ¿vale? Porque igual por equipo Si mi equipo gana Gano yo Eso también podría ser, ¿no, chicos? O sea, vamos a intentarlo Vamos a ir a la piscina por equipo Que es algo que nunca hago Y... Tres minutos Hay dos personas en cada equipo Si se mete más gente Juego Si no, no, tío Mira, eso está metiendo más gente Si se mete más gente Poco a poco yo No tengo ningún problema en darle Porque, joder Por equipos No es que me guste mucho el mapa Pero al menos estamos en la piscina Que es algo divertido Pero si no, no, tío Mira allí Tío, para matar a la gente Tengo que poner Tengo que utilizar el guardián Todo el rato Y... Míralo, míralo, míralo Guardián Si nos pone el guardián Yo no mato a nadie, tío O sea, estas armas son para un nivel muy, muy bajo De hecho ya lo dije en los vídeos Lo digo para que lo sepáis Vale No mato a nadie Ni siquiera Perfecto Y la tía está jugando con el juez En la piscina Y por equipos O sea ¿Se puede estar más loco, tío? Nada, que no Que a ese no lo mato Yo ni ni vamos ni de suerte Me lo han quitado O sea, de hecho Ha sido asistencia No sé si lo habéis visto Pero bueno ¡Bum! Nada, tío ¡Joder! Pues no sé No hagáis esto, chicos Es decir Sería divertido si yo tuviera un... Si yo tuviera un... ¿Cómo se dice? Toma, la cabeza por lista La próxima te acercas Sería otra vez la granadita Que flotas, tío Estoy... Estoy... Qué pesadillas Dios mío Qué pesaditos son Lo que estaba diciendo, chicos Es que... ¿Qué hacéis este chaval allí todo el rato? Todo el rato Me pone encima delante la gente Encima Si poneos encima O sea, encima poneos delante mía Lo que faltaba ya Lo que estaba diciendo es que Si estáis a un nivel bajito Pues sí Os va a molar esto de... De hacer... ¿Cómo se dice, tío? Os va a molar esto de... Joder De utilizar estas armas Y de poneros la skin de cavernícola Es divertido Pero si... Tío Si tenéis mi nivel Buah, es horrible Mueres todo el rato Y es que ni siquiera te das cuenta De cómo mueres Y... No sé, tío No mola Pero bueno Venga, vamos a ver Por aquí Yo es que si tuviera otra cuenta Chicos, la utilizaría ¿Sabéis a lo que me refiero? Y encima este tío se ha quedado ahí En plan... Ay, Dios mío Si yo tuviera otra cuenta La utilizaría Otra cuenta de nivel 14 O de nivel 16 Una cuenta bajita Pues la utilizaría Para probar estas armas Y veríais Cómo revientan un montón En el nivel que tuviera ¿Vale? Pero en este no, tío En este... Joder, qué palizón Cualquier arma que no vale para nada Me revienta, tío Venga, vamos a ver Menos mal que tengo el guardián Que si no... Y aún así con el guardián Tampoco hago nada La verdad que imaginaos Tampoco os penséis Que soy el mejor del mundo ¿Vale? Madre mía Bueno Pues... Lo que estaba diciendo Me he levantado más pronto Pero he tenido que hacer la siesta Porque me he quedado dormido De hecho me he acostado Y me he quedado dormido Sin querer O sea... Cuando me he dado la cuenta Ya era a las 5 y media Cosa que no pasa nada Porque solo ha sido una siesta De una hora y media O de una hora incluso Así que tampoco me voy a morir Pero no sé Estoy todo viciado Al Destiny ahora mismo Y al The Division Ay, al The Division digo yo Al Destiny y al Fortnite Así que bueno Son cosas que pasan A ver, ¿Ese tío ha muerto? O tiene la... Es que encima La chica ni muere Tío Tiene la... Todo, va por lista La próxima Estás tirando jueces Dentro de la piscina Y en equipo, tío Es como si yo cojo ahora mismo El bombardeo de juguete Y empiezo en todos los pasillos A lanzar bombas Es que es para matarme O sea, es para denunciarme Chaval, si hago eso Por lo mismo El juez ahí Ala Madre mía Qué mal gusto Dios mío Pero bueno, va Ya hemos matado con todas las armas ¿No, chicos? Sí He matado... Estamos a punto de ganar, ¿Vale? Pero no os penséis que vamos a ganar Porque aún Aún con el... Con la puntuación que llevamos Podemos perder, ¿Eh? Vamos 33 a 27 Tampoco os penséis Que eso es muchísimo Yo lo que voy a hacer Es quemar a la gente Con esta arma tan chula Vamos a intentar tirar bombas Y bolas a los pasillos Para que la gente enemiga Se queme, tío, al menos A ver si eso hace algo, ¿Vale? Contra los enemigos Que va a ser que no Porque no sé ni lo que estoy haciendo Pero bueno Lanzamos esto allí Perfecto Lanzamos bolas por allí Me voy porque me están disparando Con el frango tirador Hay que ser ahortera Para hacer eso En la piscina Pero bueno Venga, va Pues nada, chicos Hemos ganado la partida Al menos O sea, algo bueno ha ocurrido Claro, hemos ganado Porque éramos 4 contra 2 Chaval, que lástima Dios mío Qué mal Qué mal sale todo Pero bueno Vamos a dejar el vídeo, chicos Hemos sido cavernícolas Por un día Ha sido bastante horrible Fijaos en mi skin, tío Es que mola, ¿Eh? En realidad La skin mola mucho Mira, vamos a ver Si tiene el hacha en las manos Con el hacha mola Mira, ya, ya Con el hacha parece un cavernícol De verdad, ¿Eh? Está súper guapo, tío Pero ya os he dicho, chicos No, no vale la pena Estas armas Si estás a un nivel muy alto, ¿Vale? Así que nada Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao, chao